¿Qué pasa Smashers? Bienvenidos a un nuevo video. Y si, si son seguidores fieles del canal seguramente sabrán que los supermercados y sus sucias trampas para hacernos gastar más dinero son uno de mis enemigos más temibles. Y ya he hablado sobre ellos antes. Pues bien, no es suficiente, una, ni dos, ni tres, ya que existen demasiados trucos de venta en el repertorio de los supermercados. Y es necesario documentarlos todos para evitar caer en sus garras. Así que manoseen los aguacates y escondan sus productos en el fondo del anaquel porque hoy en Rank Smashers... 10 trucos para hacerte gastar más. Parte 2. Número 10. Dulces en los estantes de abajo. Ya habíamos visto que los supermercados ubican los productos más costosos a la altura de los ojos del comprador adulto promedio para incrementar las posibilidades de una compra impulsiva. Pues bien, nada es más impulsivo que un niño. Y el supermercado está muy consciente de esto, así que ubican las golosinas y bocadillos más tentadores a la altura del niño promedio para que los pueda alcanzar con facilidad y simplemente ponerlos en el carrito de sus padres sin siquiera preguntar. Número 9. Redondear los precios hacia arriba en la caja. Esto aplica más que todo país, es con la moneda muy inflada. Pero en fin, cuando estás pagando en el supermercado y el precio de tu artículo es $1,075, te lo redondean a $1,100 en lugar de bajarlo a $1,050, ya que hay moneda de $50 y moneda de $100, pero no de $25. Y obviamente para el supermercado es preferible la muerte antes de rebajarte $25. Y bien, puede que en apariencia no sea mucho, pero se va acumulando y de compra en compra vas gastando mucho más de lo que gastarías si el sistema fuera muy preciso o si siempre pagarás con tarjeta. Número 8. Olores tentadores en la entrada. Si son verdaderos smashers recordarán el truco de poner las frutas y verduras coloridas y tentadoras en la entrada. Pues bien, hay un grupo de alimentos con un poder mayor. Los artículos de panadería y pastelería. El olor a pan recién horneado te hace salivar automáticamente y está científicamente comprobado que cuando estás salivando te vuelves un comprador mucho más impulsivo e irresponsable. Y puedes acabar gastando 25% más de lo que tenías planeado dependiendo de qué tan bien huela ese pan. Número 7. Carritos más grandes. Si te sirven la comida en un plato muy grande sentirás que te sirvieron poco y te lo comerás todo e incluso puede que quieras más aunque estés lleno. Y si el plato es pequeño es al contrario. Te sientes lleno con más facilidad y sientes que te sirvieron mucho más. Resulta que con el carrito es igual. Si tus compras se ven muy pequeñas con relación al carrito vas a destruir tu billetera llenándolo. Así que si quieres ahorrar opta por usar siempre las canastas que llevas en el brazo. Y fíjate en escoger una pequeña porque para estas aplica la misma regla. Número 6. Si compras más consumes más. Suena obvio pero déjenme explicarles. Si nos tomamos un six pack de sodas a la semana entonces siempre compramos un six pack cada semana. Pero si de un día para otro el six pack ya no está a la venta sino que ahora siempre viene el paquete de 12. Entonces no vamos a comprar ese paquete cada dos semanas. Oh no. Vamos a empezar a consumir 12 latas de soda a la semana en lugar de 6. Ya que estamos acostumbrados al ritual de comprar un pack a la semana y consumir un pack a la semana. Sin importar el número de latas. Así que si el six pack costaba 5.99 y el de 12 cuesta 8.99 igual estamos gastando más aunque sea buen precio. Número 5. Respetan los precios sagrados pero no los otros. Los precios sagrados son aquellos precios de artículos más populares. Por ejemplo, en Colombia, el país en el que mi nave se estrelló, los artículos sagrados son leche, pan y huevos. Y la persona promedio solo puede recordar 3, 4 precios constantemente. Así que el supermercado no va a meterse con estos artículos sagrados. Con los demás artículos pueden subir el precio cuando quieran ya que es mucho más difícil que detectes la diferencia. Número 4. Filas angostas para que no descargues tu carrito. Este es diabólico y está conectado con otro del que ya habíamos hablado. ¿Recuerdan las filas para la caja registradora donde estamos expuestos a los artículos más tentadores e innecesarios del supermercado? Pues bien, en este lugar también aplican la estrategia de atraparte entre anaqueles y barreras y llenar los estantes a tope. Con productos para que te sea más difícil quitar cosas de tu carrito cuando te arrepientes. Y aunque no lo creas, el no saber dónde poner esa botella extra de suavizante juega un papel importante en la decisión de comprarla o no. Número 3. Letreros de oferta engañosos. Este puede llegar a ser muy frustrante. Digamos que hay una oferta en el paquete de jamón de 10 onzas. Está a mitad de precio. Pues bien, las malignas directivas del lugar pondrán el letrerito ambiguamente entre el paquete de 10 onzas y el de 16. Para que un porcentaje alto de compradores tome el paquete de 16 por error. Así, el comprador no sólo paga por el precio completo del producto, sino que además compra un paquete más grande, del que había pensado comprar. O aún peor, lleva dos paquetes de 16 porque quiere aprovechar la oferta. Número 2. Las muestras gratis. Oh, creo que no hay un solo supermercado en el mundo donde no se aplique esta estrategia de vez en cuando. La muestra gratis es una de las formas más efectivas de hacerte comprar algo superado únicamente por el poderoso 2x1. Puede que creas que eres inmune a esto, pero todo cerebro humano está programado para sentirse comprometido y culpable al recibir una muestra de algo y no comprarlo. Y aunque todo sucede a un nivel subconsciente, esto influencia tu decisión de comprar o no comprar. Número 1. Impulsadoras bonitas. El supermercado traerá las chicas más lindas y simpáticas de tu ciudad para que se vistan de forma provocativa y se paren al lado de un producto inútil y costoso, ofreciéndolo con una enorme sonrisa e incrementando un 75% tus posibilidades de comprarlo. Y no estás a salvo, seas chico o chica, joven o viejo. Ya que no sólo es el atractivo físico lo que juega aquí, todos se sienten culpables de decirle que no a una cara bonita y alegre. Así que el sólo imaginar esa carita de decepción hará que se te ablande el corazón y quieres al menos escucharlas. Y si haces eso, ya caíste. Y bien Smashers, una nueva lista llega a su fin. Y con esto estamos un paso más cerca de exponer por completo la maldad y astucia del mundo de los supermercados. No olviden decirme en los comentarios cuál de estas estrategias les parece la peor o escribirme de alguna que se me haya olvidado mencionar. Y recuerden que si disfrutaron el vídeo pueden dejar un like, compartirlo y suscribirse para estar pendientes de nuevos vídeos.